Para muchas familias la hora de la cena es un poco ajetreada. El caso de Karina Fisse, una madre trabajadora con dos hijos, no es una excepción. Preparar la cena le da la oportunidad de charlar y ponerse al día con el hijo que esté en casa, de regreso del colegio, actividades deportivas o del trabajo. Elizabeth Carver y sus colegas estudiaron la inclusión del padre en la crianza, nuevas relaciones románticas de los progenitores y el compartir responsabilidades entre los padres después de un divorcio. Los científicos estudiaron a 1.500 familias para determinar si una buena copaternidad puede aliviar el efecto causado por la inestabilidad familiar tras una separación durante los primeros cinco años de la vida del niño. En los casos donde no existía una buena copaternidad, los niños mostraban más problemas de conducta, como agresión e hiperactividad. Carver indica que los padres deben de encontrar una forma de comunicarse, evitar criticar a su expareja frente a los hijos y presentar un frente unido. En el caso de Karina, tomó tiempo, dice, pero ella y su antiguo esposo lograron mantener una buena relación por el bien de sus hijos. Les informó Rosa Morales.